Hola gente de la comunidad, hoy les traigo este video tutorial para aprender un poquito como ponerle o como establecer un código de bloqueo de pantalla a nuestro teléfono, es decir, poner una contraseña a nuestro teléfono para protegerlo en caso de robo o extravio o un asalto. Si se dan cuenta, este teléfono no tiene bloqueos, se desbloquea solamente deslizando y hago este video tutorial para aquellas personas que sinceramente no saben y con mucho respeto no saben ponerle un bloqueo de pantalla a su teléfono, el cual les va a ayudar, repito, a proteger su teléfono. Para hacerlo vamos a entrar aquí a ajustes, yo lo voy a hacer en un teléfono marca Huawei, el modelo es el P30 Lite, quiero decirles que esto lo pueden aplicar prácticamente para cualquier modelo de la marca Huawei o bien para otros teléfonos de Samsung, Motorola, etc. Los pasos a seguir son muy similares. Voy a ubicar esta opción que se llama ajustes, la cual se representa con un engrane o tuerca. Vamos a entrar ahí y vamos a bajar un poquito hacia abajo. En este caso vamos a entrar a una opción que se llama sistema y actualizaciones, creo que está aquí. A ver, no está aquí. Vamos a subir un poquito, está en la opción datos biométricos y contraseña. En algunos teléfonos aquí está y se llama bloqueo de pantalla. Entramos a datos biométricos y contraseña y aquí tocamos donde dice contraseña de bloqueo de pantalla y aquí pueden poner un pin de bloqueo de pantalla, el cual se compone de seis números. En mi caso, para ejemplo explicativo, voy a poner del 1 al 6, pero aquí también tiene otra opción donde dice cambiar método de desbloqueo, es decir, más alternativas y pueden poner, por ejemplo, un patrón o una contraseña. Una contraseña se compone de números o letras, o de letras y números, como ustedes quieran. Es más segura la contraseña. Un patrón se compone de las bolijitas o rueditas, chequen. ¿Vale? En este caso yo no voy a poner ese, yo voy a poner un pin. Ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Contraseña de bloqueo de pantalla. Yo en mi caso voy a poner un pin de seis números. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo muy fácil. Y ese que le ponemos no lo debemos de olvidar, porque ante un olvido, pues su teléfono va a quedar obviamente bloqueado. Aquí cuando pongan el pin, les dice que tienen que confirmarlo. Lo voy a poner nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ejemplos explicativos. Listo. Aquí ya quedó registrado el pin. Aquí dice, ¿quiere registrar una huella digital? Le damos cancelar. Y listo. Aquí vamos a presionar botón de encendido. Y presionamos nuevamente botón de encendido. Lo intentamos desbloquear. Y ya nos pide el pin de bloqueo. Sale gente. De esta forma se pone un pin de bloqueo de pantalla. Para protegerlo en caso de robo o extravío o asalto. O uso no autorizado para personas que no deberían de tocar su teléfono. Listo. Sale. Bueno gente. Para quitarlo, siguen los mismos pasos. Entran a las mismas opciones. Ahí está una opción que dice eliminar bloqueo. Y listo. También ahí lo pueden quitar. Bueno gente. Si les fue de utilidad mi videotutorial. No olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos. Y hasta la próxima.